El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá se sumerge en diversas actividades para conmemorar la Semana de la Salud en el trabajo. Esta iniciativa busca resaltar la importancia de promover entornos laborales saludables y seguros para todos los colaboradores. Este año 2023 venimos desde el día 28 de noviembre y hasta el 1 de diciembre realizando la Semana de la Salud, donde hicimos una apertura con papallera y un desayuno saludable para todos nuestros colaboradores que participaron allí, creo que más de 450 colaboradores en esta apertura. También tuvimos tarde de ensueño donde nuestros colaboradores participaban de 15 minutos de unas siestas para desconectarse de su jornada laboral, recargarse y volver a iniciar con mucha energía. Esto fue solicitado ya que lo habíamos hecho el Día Internacional del Sueño, el Día de la Celebración Internacional del Sueño, entonces los colaboradores volvieron a pedir esta actividad. Entonces, pues dándoles a ellos ese gusto, se realizó. El día de hoy iniciamos con el yoga de la risa, también en todas las áreas, una terapia, una risoterapia en todas las áreas del hospital, donde nuestros colaboradores jugaron, rieron con un clown y en estos momentos nos encontramos haciendo pintura y café, donde se están en estos momentos 60 colaboradores pintando materitas, se les va a dar una mata para que la siembren y van a llevar su adorno para la casa, entonces esto los libera un poco de todo lo que es la rutina laboral. Enfocándose en el bienestar integral, el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá destaca la relevancia de actividades destinadas a la salud mental de sus colaboradores, reconociendo el impacto positivo que el bienestar emocional tiene en el ambiente laboral. Nosotros desde Seguridad y Salud en el Trabajo estamos haciendo constantemente actividades de bienestar en apoyo con la gerencia y talento humano, pero la Semana de la Salud la desarrollamos cada año, finalizando el año durante toda una semana, donde hacemos actividades enfocadas a lo que es salud mental, por lo general lo hacemos con ese énfasis, aunque no descuidamos las otras áreas preventivas como riesgo biológico, riesgo mecánico, riesgo biomecánico, que este año lo colocamos en consulta externa por medio de unos póster que están exhibidos allí para que nuestros colaboradores lo visiten y estén enterados un poco de lo que es el síndrome del túnel del carpo, todo lo que tiene que ver con seguridad vial, trabajo en equipo, comunicación asertiva, promoviendo un poco lo del tema de prevención de riesgo psicosocial y muchos otros temas de interés de Seguridad y Salud en el Trabajo. La próxima semana se va a lanzar un concurso precisamente con los póster que tenemos ubicados en consulta externa para que todos nuestros colaboradores vayan, se enteren de qué es lo que está allí exhibido en esos póster y próximamente tendrán noticias sobre el concurso, va a ser algo muy sencillo, pero vamos a tener algunos premios para los que acerten en este concurso que va a ser corto, pero va a ser divertido. El cierre de la Semana de la Salud en el trabajo del hospital se llevará a cabo con una actividad al aire libre, donde los colaboradores participarán en una caminata hacia el cerro tutelar del municipio. La Semana de la Salud culminará con una caminata que se realizará el día viernes, arrancamos de aquí del hospital a las cuatro de la tarde, 100 colaboradores que vamos a ir hacia los lados, una ruta hacia el Picacho, entonces nos vamos a ir divirtiendo, caminando, teniendo ese espacio, ese aire saludable que hay para los lados del Picacho, entonces con esta forma vamos a cerrar la Semana de la Salud de la versión 2023. La creatividad y destreza fueron protagonistas en la actividad café y pintura, donde los colaboradores del hospital desarrollaron habilidades artísticas. Estas iniciativas no solo fortalecen el vínculo entre los trabajadores, sino que también ofrecen una pausa creativa en su rutina diaria. Me encantó porque lo desestresa a uno y mire la creatividad, los chicos se expresaron muy bien con sus dibujos y me encantó. Orientada a reducir el estrés laboral y mejorar la calidad de vida de los colaboradores, la Semana de la Salud en el Trabajo en el Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe de Tuluá se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre la importancia del bienestar en el entorno laboral y la promoción de hábitos saludables.